Gracias chicos, y nosotros de inmediato nos trasladamos a la Academia Militar del Ejército Bolivariano en Fuerte Tiuna, acá en Caracas, donde se desarrolla el acto de ascenso del personal profesional militar de la Guardia de Honor Presidencial, así como también la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Veamos. A esta hora, como podemos apreciar a través de las pantallas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, está haciendo acto de presencia en la Academia Militar Bolivariana, con el objetivo de participar en el acto de ascenso de la Guardia de Honor Presidencial, es ser recibido por el alto mando militar, destacar la presencia del general en jefe Vladimir Pavlino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, entre otras personalidades. Patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Ya le siempre, mis comandantes jefes, buenas tardes. Buenas tardes. Al Férez, David José Emiliano Rivero, jefe de la Prevención de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, como fieres herederos de las gloria de Bolívar, le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida Alma Mater, cuna de la Revolución Bolivariana y crisol de la formación ideológica de nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez, donde se foljan hombres y mujeres dignos y útiles a la patria, comprometidos con la defensa de nuestra libertad, independencia y soberanía nacional, leales siempre y traidores nunca. Mis comandantes jefes, le informo que la Prevención de la Academia Militar del Ejército Bolivariano se encuentra sin novedad. ¿El señor Rivero de dónde es? Desde el Estado Zulia, mis comandantes jefes. ¿De parte de Zulia? El Consejo de Zulia en el Estado Zulia. Usted sabe que hoy se están conmemorando 160 años de la victoria de nuestro General del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora, en Santinés. Sí, mi comandante jefe. Eso debe estar en el corazón de ustedes, toda la juventud militar que se está forjando hacia el futuro. Porque fue la gran victoria del pueblo de Venezuela que había sido traicionado por la oligarquía, que había sido despojado desde las tierras que le había dado el libertador Simón Bolívar en la fase de independencia contra el Imperio Español. Fue la contraofensiva histórica, popular. Fue la primera gran demostración de que el ideal de Bolívar no estaba muerto. Que resucitó en unión cívico-militar con nuestro General del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora. Es uno de los íconos, de las raíces del proyecto nacional Simón Bolívar, Ezequiel Zamora. Y hoy estoy aquí en esta academia militar donde resucitó también Zamora. Porque de aquí lo sacó nuestro comandante Chávez para convertirlo en proyecto, en bandera, en sueño de la patria nueva, de la patria buena. Así que hoy celebramos con estos ascensos. Celebramos con nuestra presencia en esta academia militar felices de la victoria de nuestro pueblo hace 160 años. Muy bien. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El Sol de Venezuela nace en el seguivo. Nace en el seguivo. Leales siempre. Traedores nunca. Mi comandante jefe, permiso de retirarme. Muy bien. Muy bien. Bolívar. El Sol de Venezuela nace en el seguivo. Leales siempre. Traedores nunca. Mi comandante jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Le informo que la academia militar del ejército bolivariano se encuentra sin novedad. Muy bien. Bienvenido. Gracias. Siempre. Gracias. Por eso. Excelente. Leales siempre. Pedido de Ponte Madre. Gracias. 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 Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Acompañado por la ciudadana Cilia Flores de Maduro. Primera combatiente de la República. El ciudadano general en jefe, Vladimir Ladrino López. Vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz. Y ministro del Poder Popular para la Defensa. Y demás autoridades, especialmente invitadas a este acto castrense, dirigido por el ciudadano mayor general, Iván Rafael Hernández Dala. Comandante de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el ciudadano mayor general, Iván Rafael Hernández Dala. Comandante de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Se complacen en darle la más cordial bienvenida a las distinguidas personalidades e invitados especiales. Que nos acompañan en la tarde de hoy en este significativo acto castrense. Con motivo del ascenso al grado y jerarquía inmediata superior del personal de oficiales y tropas profesionales. Ascritos a la Guardia de Honor Presidencial y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Hino Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gloria al bravo pueblo. Letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. En la voz del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Se invita a todo el personal a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional con verdadero fervor patrio. Bolivariana, 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 Bolivariana. Su amor y Bolivariana. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda. Desde el corazón sí soy yo. Pero despierto cada 100 años. cuando despierta el pueblo. Amado, cariño, amado, cariño, grita el Señor, grita el Señor, grito en su llorza y el ámbito. Amado, cariño, amado, cariño, grito en su llorza y el ámbito. Amado, cariño, grito en su llorza y el ámbito. Amado, cariño, grito en su llorza y el ámbito. ¡Viva Venezuela! Amado, cariño, grito en su llorza y el ámbito. Amado, cariño, grito en su llorza y el ámbito. Amado, cariño, grito en su llorza y el ámbito. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el esequivo. Nace en el esequivo. A Bolívar y a Chávez rendimos memoria en la fe de su guardia y honor. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe solicito su permiso para dar inicio al acto con motivo del ascenso del personal profesional adscrito a la Guardia de Honor Prefidencial y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Muy bien, quiero en primer lugar felicitar a todo el personal militar que el día de hoy asciende al grado inmediato superior producto de sus méritos, producto de su esfuerzo. Quise venir, como siempre, personalmente, a entregarle sus ascensos y a felicitarlos a ustedes y a su familia por este paso adelante en su vida militar, por ese paso adelante en su vida profesional e institucional. Hoy es un día muy especial porque hoy celebramos 160 años de una gran victoria y ustedes deben sentirlo en su mente, en su conciencia. Hace 160 años, en las sabanas profundas del Llano Barinés, el general del pueblo soberano, nuestro gran Ezequiel Zamora, obtuvo la gran victoria de la batalla de Santinés, que se forrojó durante décadas desde la insurrección popular campesina del año 46 del 48. Contra la traición de Páez y de la oligarquía al pueblo, le habían despojado al pueblo de Venezuela sus tierras que le había concedido el libertador Simón Bolívar. Se habían apropiado de las riquezas de nuestro país, habían impuesto una dictadura brutal contra el pueblo luego de la muerte de Bolívar en el año 30. Pero nuestro pueblo no se quedó quieto, nuestro pueblo insurgió de nuevo, nuestro pueblo encontró nuevos líderes. Y luego de todas esas luchas del año 46, del año 48, luego de esa tormentosa década de los 50 del siglo XIX, allí surgió un gran líder, Ezequiel Zamora, y ese gran líder, leal al pueblo, valiente, corajudo, representó la unión cívico-militar bolivariana, que dijo en 1859, un día como hoy, dio su voz de presencia y de victoria. Aún se estudian hoy, queridos compañeros que ascienden, familiares, aún se estudia hoy, Teniente Coronel Godoy, en las academias militares del mundo, la proeza militar de la táctica retrógrada del general en jefe, Ezequiel Zamora, de cómo fue llevando el ejército de la oligarquía, el ejército godo, el ejército conservador lo fue llevando por todo el centro, centro-occidente, por el llano, simulando que iba en retirada y en derrota, hasta que le montó una emboscada definitiva en el campo de Santinés, y liquidó al ejército oligarca, nuestro gran Ezequiel Zamora. Así que hoy, voy a tener la dicha, la alegría y la energía especial de entregarles a ustedes sus ascensos a nombre de Ezequiel Zamora. Felicidades a todos, felicidades a todas, y gritemos con fuerza, ¡Zamora vive! ¡Zamora vive! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Ezequivo! ¡Nace en el Ezequivo! ¡A Bolívar y a Chávez rendimos memoria en la fe de su guardia de honor, ¡leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Mi comandante en jefe, permiso para la retirada! ¡Autorizado! ¡Santanés! ¡Firruinfo de gran relevancia para las fuerzas criollas! Lectura de la resolución mediante la cual se asciende al personal de oficiales y tropas profesionales adscritos a la Guardia de Honor Presidencial y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Despacho del Ministro, Caracas, 10 de diciembre de 2019, 209 años de la independencia, 160 de la Federación y 20 de la Revolución Bolivariana. Resolución número 0028 Por disposición del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con lo dispuesto en los artículos 30, 77 y 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en uso de las facultades conferidas. Se asciende al personal de oficiales y tropas profesionales promovidos al grado y jerarquía inmediata superior. Comuníquese y publiquese por el Ejecutivo Nacional, Vladimir Pradino López, General en Jefe, Ministro del Poder Popular para la Defensa. Imposición de presillas Recordar entonces lo que hemos venido comentando, haciendo mención a los 160 años de la victoria en la batalla. Al grado de Capitán de Fragata, Capitán de Fragata Petit Quintero Francisco José. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El Sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi Comandante Jefe. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para recibir las caponas de Capitán de Fragata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Autorizado. Reconocimiento a este personal calificado que ya hemos dado a conocer. Al grado de Mayor y Capitán de Corbeta. Mayor Sánchez Herrera Gustavo Enrique. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El Sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Leales siempre. Traidores nunca. Buenas tardes. Mi Comandante Jefe. Permiso para recibir el grado de Mayor y Capitán de Corbeta. Autorizado. Mayor Oria Arteaga Miguel Ángel. Mayor Rivero Vázquez Edgar Daniel. Mayor Gudiño de Castellanos Milagro del Valle. Capitán de Corbeta Jiménez Salazar Guillermo. Capitán de Corbeta Torres Medina Jefferson Joel. Mayor Galicia Colmenares Emir José. Mayor Pimentel Durán Jaime Jesús. Mayor Vera Parada Jonathan Alejandro. Mayor Zuluaga Fernández José. Importante es recordar que la Guardia de Honor Presidencial es el organismo militar encargado de la seguridad inmediata del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Acto del cual se reconoce esta labor. Y vamos a devolver el pase a los estudios. Estaremos muy pendientes de lo que se esté realizando en relación a estos ascensos a la Guardia de Honor. Mayor Aranguren González Luis... Amigos televidentes y nosotros continuamos con más información. Para ello nos trasladamos nuevamente a la Academia Militar del Ejército Bolivariano en Fuerte Tiuna, donde se sigue desarrollando esta actividad. Ahí se encuentra nuestro compañero Carlos Rebete. Adelante, Carlos, te escuchamos. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Que son de Venezuela, nacen en el Ezequivo. Nacen en el Ezequivo. A Bolívar y a Chávez rendimos memoria en la fe de su Guardia de Honor. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para recibir la jerarquía de sargento primero de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos ya de vuelta al teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, donde se realiza este acto de ascensos de la Guardia de Honor Presidencial con la participación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. El objetivo, ascender a la jerarquía y al grado inmediato superior al personal militar adscrito a la Guardia de Honor Presidencial y a la Dirección de General de Contrainteligencia Militar, en reconocimiento al mérito, lealtad y en defensa de la patria, en la custodia, protección y demás garantías necesarias para la integridad física del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a sus familiares inmediatos. Recordar el papel que juegan los componentes que integran este importante espacio de defensa, como lo son la Guardia Nacional Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana, el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana y, por supuesto, también la Milicia Bolivariana, uno de los baluartes de la Unión Cívico-Militar, uno de los procesos de transformación que ha vivido la República Bolivariana de Venezuela desde la llegada de la Revolución Bolivariana, junto al comandante Hugo Chávez Fridas. Son 179 hombres y mujeres que el día de hoy reciben este importante reconocimiento, este ascenso por su labor, por su desarrollo en lo que concierne, ya lo hemos dicho, a la defensa integral de la Nación. Esto concatenado a los cinco objetivos históricos del Plan de la Patria 2019-2025, destacar el primer objetivo histórico que está relacionado a la defensa integral de la soberanía de la patria. Y de igual manera, va el tercer objetivo histórico que concierne al desarrollo como superpotencia de la República Bolivariana de Venezuela en la región, es decir, un país que esté a la cabeza en relación a las importantes transformaciones de un mundo multipolar, multicéntrico y, por supuesto, ligado a un desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe. Razón por la cual también vale la pena destacar los objetivos nacionales que derivan de estos dos objetivos que ya hemos mencionado. El primer objetivo, hablamos del objetivo nacional 1.7. Fortalecer el poder defensivo nacional, así como la unión cívico-militar, para proteger y garantizar la independencia, la soberanía y la paz nacional que asegure la defensa integral de la patria. Con esta información, nosotros vamos a devolver nuevamente el pase a los estudios y vamos a continuar pendientes de lo que sigue ocurriendo en el teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Gracias a nuestro compañero Carlos Rebete, que nos lleva a detalles el desarrollo de este acto de ascenso del personal militar. Amigos televidentes, continuamos con más información. Para ello, nos trasladamos nuevamente hasta la Academia Militar del Ejército Bolivariano con nuestro compañero Carlos Rebete, con más información. Estamos de vuelta al teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, donde se continúan los ascensos para la Guardia de Honor Presidencial. Un acto emblemático, en donde hay que destacar, hoy también se cumple una fecha histórica. Estamos hablando de 160 años de la Batalla de Santa Inés, donde ese cruento episodio, donde resultaron victoriosas las fuerzas que lucharon contra los conservadores, quienes hostigaban al pueblo, quienes en ese momento de la historia venezolana, enmarcado en la guerra federal, no daban prioridad a las necesidades del pueblo, no daban espacio al cultivo de tierras libres, lo cual fue la gran victoria alcanzada por el general Ezequiel Zamora. Hoy es vinculado este importante acto de ascensos a este episodio de la historia venezolana. Un triunfo contra la oligarquía, que hoy se representa en cada uno de estos hombres y mujeres que están presentes en el teatro. Los 179 hombres y mujeres, como ya hemos destacado, que dan su vida las 24 horas del día en defensa del primer mandatario nacional. Por supuesto, el entorno que concierne al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros hacíamos mención acerca de la relación directa con el plan de la patria, los objetivos nacionales. Otro de los objetivos históricos es el tercero, razón por la cual debemos recordar lo que nos dice el objetivo nacional 3.5. Ampliar y consolidar el poderío militar y la defensa de la patria, los equilibrios regionales para la paz, así como la lucha contra las guerras convencionales y no convencionales, que pretenden agredir al pueblo venezolano. Hacer mención, recordar cuál ha sido ese papel que ha cumplido la Guardia de Honor Presidencial en el tiempo presente. Nos remontamos al año 2002, cuando el golpe de Estado en contra del comandante Hugo Chávez Frías, quien fue electo constitucionalmente por el pueblo de Venezuela, fue devuelto nuevamente al Poder Popular. Y a través de un arduo trabajo y un papel preponderante que cumplió la Guardia de Honor Presidencial en ese momento histórico. Hablamos del 13 de abril del año 2002, donde la Guardia de Honor Presidencial también tuvo un papel preponderante. Igual de la manera, debemos recordar lo que ha sido el papel cumplido por la Guardia de Honor Presidencial en el tiempo reciente. El 4 de agosto de 2018, del 2018, donde también tuvo una participación preponderante en la protección del primer mandatario nacional ante el magnicidio en grado de frustración, donde la Guardia de Honor Presidencial demostró capacidad, demostró logística y, por supuesto, adecuación tecnológica. ¡Gracias! 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 Notas del himno de la Guardia Unión Presidencial Chávez vive La patria sigue, independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela nace en el esequivo Nace en el esequivo A Bolívar y a Chávez rendimos memoria En la fe de su guardia de honor Leales siempre Traidores nunca Mi comandante en jefe Le participo que el acto Con motivo al ascenso Del personal profesional De la Guardia de Honor Presidencial Y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar Ha concluido Me voy Muy complacido Y feliz Porque sé Que un día como hoy de ascensos Nuestra institución militar Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Se fortalece Moralmente Se fortalece Institucionalmente Hacia adentro Se fortalece Desde el punto de vista militar Porque se profundiza La disciplina Y los méritos A todo nivel Y nos fortalecemos Como Fuerza Armada Nacional Bolivariana Como familia Como familia Porque nosotros Y me incluyo Como comandante en jefe Constitucional La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Somos una Poderosa Familia La familia militar De Venezuela Una familia En Bolívar Una familia En Chávez Una familia En amor Felicidades Familia De la Casa Militar Felicidades Familia De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Estamos en diciembre Ayer estuve Les recomiendo A los que vivan Por allá Y por más allá también Ayer estuve Reinaugurando El parque Recreacional Del sur de Valencia Estuve con el gobernador La Cava Y esta noche Nos tocó Inaugurar Las luces De todo el paseo De los próceres Les recomiendo Que vayan con su familia A caminar A pasear Con los niños A patinar Su bicicleta A tomarse un selfie Entre las luces Entre las luces Porque estas navidades Tienen que ser Las más bellas Las más iluminadas Y las más felices Así quiero que sea Y creo que toda Venezuela Quiere Toda Venezuela quiere En un solo sentimiento Que estas sean Las mejores navidades Que jamás Hayamos pasado Les deseo De antemano Feliz navidad Que el niño Jesús Los llene de bendiciones Y a nuestros niños Y niñas De regalo Se han portado bien Los niños y niñas Y les va a llegar Su regalo Bueno yo hoy Les voy a dar un regalo Porque ha aprobado El punto de cuenta Para conceder El permiso Navideño A la familia militar El primer turno Del 12 Al 27 De diciembre 15 días De vacaciones navideñas Y el segundo turno Del 28 De diciembre Al 13 de enero Felicidades a la familia militar Que Dios bendiga A nuestra patria Y a nuestra familia Muchas gracias Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela Nace en el Esequibo Nace en el Esequibo A Bolívar y a Chávez Rendimos memoria En la fe de su guardia De honor Leales siempre Traidores nunca Y comandante en jefe Permiso para retirarlo Autorizado Escuchamos palabras del presidente De la república Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros Quien ha concluido Su participación En el acto de ascenso De la guardia Y honor presidencial Con esta información Devolvemos el pase A los estudios Adelante Día de la guardia